Siguiendo ese rumbo, nos contó Bernardo Kastrup en una de sus Storytimes, es otra idea muy bonita, otro aspecto, otro costado, desde el cual mirar hacia lo mismo que estamos mirando. Él propone así, a lo que nosotros llamamos Siege, él propone llamarlo este mundo físico. En este mundo físico, todo lo que acontece discurre a través de un sistema que se llama causalidad. En este mundo físico todo es causas y efectos, y si prestamos atención a lo que nos enseñan las leyes físicas, a lo que nos enseña la ciencia que tiene capacidad de entender las leyes que rigen a este mundo, nada parece escapar en este mundo físico en principio, ya hemos visto que en realidad hay excepciones a eso, pero pongamos por caso que a simple vista todo este mundo físico se rige por la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto que nos permite prever incluso, conociendo lo que hay en este momento y estableciendo que esto va a ser la causa de lo que va a haber luego, podemos fácilmente calcular, si no de modo preciso, las consecuencias que van a ser, si una gama de posibilidades estadísticas, una gama de probabilidades estadísticas. Dice este mito, dice este modo de leer las cosas, que en este mundo físico, que discurre de acuerdo a la ley de la causalidad, que se desenvuelve en términos de causalidad, se desarrolla en términos de causalidad, de lo que se trata es de adquirir recipientes y herramientas para recibir lo que va a poner en este mundo el otro, en este plano el otro plano. El otro plano, Kastrup lo denomina mítico, y tiene que ver con lo que nosotros llamamos el Ain, la nada, el no hay, es el mundo de las ideas, y en el mundo de las ideas todo discurre a través de cada sentido, cadenas analógicas de significado. Pongamos por caso, en este plano físico, yo, por ejemplo, cierro mi puño, y le doy un piñazo a la heladera que tengo ahí enfrente. Sí, sí, yo sé, es raro, tengo una heladera en la terraza. Pero le doy un piñazo a la heladera que tengo en la terraza. Si alguien puede calcular la fuerza con la que yo voy a golpear la heladera, y sabe a priori el peso de la heladera, plus todo lo que tiene adentro, y sabe que hay del otro lado de la heladera, va a poder establecer con un nivel de certeza bastante alto, qué es lo que va a suceder en ese encuentro. ¿A qué nivel me voy a lastimar mi mano? ¿Qué clase de abolladura voy a producir en el cuerpo de la heladera? Si eventualmente la voy a mover o no, si la voy a inclinar o no, si la voy a hacer caer o no. Y todo eso discurre en régimen de causa y efecto, a tanta fuerza ejercida sobre un objeto de tal dureza y tal peso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el plano, que vamos a llamar mítico, pero en el plano del Ain, no funciona así, las cadenas son por analogías. Pongamos por caso, en el plano del Ain, yo tengo la idea de esta heladera que tengo ahí. La idea de esta heladera que tengo ahí me hace pensar en beber algo frío, pero visto que hoy hizo bastante calor aquí arriba, ahora ya no tanto, de noche, aquí en la montaña, también en verano está fresco. La idea de la heladera me hace pensar en beber algo frío. Beber algo frío me hace acordar que tengo alguna lata de cerveza en esa heladera, que compré hoy, especialmente la compré hoy porque la cerveza es jametz, no tomamos cerveza que viene de un cereal en Pesach. Entonces, me acuerdo de tomar algo frío. Eso me hace pensar en la cerveza. La cerveza me recuerda a Pesach. Pesach me recuerda que no estoy tan seguro de haber logrado pasar la experiencia esta de salir de la esclavitud a la libertad. Y esto me lleva a recordar un texto que, y caramba, pensé en la idea de la heladera, y ahora estoy pensando en un texto de una explicación a la agadada de Pesach que leí en la noche de Pesach después del ceder. Y no hay causa y efecto. Hay cadenas de analogías. Hay hipervínculos, como en Internet, como en el Talmud. Entonces, lo que sucede es que las cadenas de analogías alimentan a las cadenas de causalidad. Y las cadenas de causalidad alimentan a las cadenas de analogías. ¿De qué manera? Las cadenas de analogías proveen sentido a lo que ocurre en el mundo causal, en el mundo físico. Nada aportaría sentido si el mundo mítico, el Ain, no proveyera significado a cada cosa que hay, a cada cosa que sucede. Y a su vez, el mundo mítico no podría continuar desarrollándose si, siendo sustancia, no tuviera que le diera forma. Porque pura sustancia igual a sí misma, en un mundo en el cual no hay cantidad ni paso de tiempo, no significa nada, no se reproduce, no se desarrolla, no se despliega. Su despliegue y su desarrollo lo podemos observar únicamente en el mundo de la forma, en el mundo de la causalidad. ¿Se entiende la idea? ¿He logrado explicarla de un modo plausible? Más o menos, Rafa. Más o menos. Vamos a decir que el mundo físico es significante. El mundo de Liege es significante, es toda forma que debe ser poblada de significado, poblada de vida, poblada de conciencia. Mi cuerpo pertenece a este mundo físico, pero mi cuerpo no quiere decir nada, no significa nada, no aporta nada, sino cobija en sí una neyamá que le da sentido, un alma, sino cobija una misión, sino lleva en sí una memoria y un objetivo y un instinto y unas ganas que lo mueven. Entonces hay una correspondencia entre significante y significado, que es la misma correspondencia que hay entre yeshi y ain, de alguna manera. Son esas dos partes que son interdependientes y que no pueden vivir una sin la otra. Que son dos facetas de lo mismo. Y que eso que hasta ahora, en las cartas cabalísticas de Raví y Rahmiel, hemos llamado shlemut, completud, no es más otra cosa que el resultado del funcionamiento armónico de dos planos, yeshi y ain, que son entusiastas, de alguna manera. Que son conscientes y se sienten bien haciendo lo que hacen. De modo que el yesh provee más y más forma que poblar de ain. El cuerpo provee de más y más acciones de este mundo, artefactos, inventos, tecnología, diseños, lo que sea, que poblar de misión y de significado. Y entonces, las cadenas de significado analógicas, que es lo mismo que ocurre en la ciencia abstracta, que luego da lugar a la tecnología, por ejemplo, es la que le aporta sentido a todo lo que se reproduce y se desarrolla en el mundo de lo físico. ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.